¡Hola, hola! Aquí Pedrillo, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a intentar ayudar a solucionar un problema que muchos de vosotros me habéis escrito en los comentarios que tenéis con los archivos .hard. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vamos a instalar un mod, vamos a instalar Optifine, 4G, en fin, cualquier tipo de complemento para Minecraft, obviamente descargamos un archivo .hard y en algunas ocasiones a alguna gente se le abren estos .hard como si fuesen archivos comprimidos, es decir, al dar doble clic sobre ellos, en vez de ejecutarse como un archivo Java, lo que pasa es que nos lo abre WinRAR o algún programa similar como si fuese un archivo comprimido. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar ocurre porque en realidad los .hard son archivos comprimidos, es decir, contienen en su interior normalmente clases Java y otro tipo de ficheros. Entonces, algunos programas de compresión y descompresión de archivos como pueda ser WinRAR, 7zip o cualquier otro, tienen la opción de asociarlos cuando se instalan estos programas, asociarlos .hard para que cuando hagamos doble clic sobre ellos lo que hacen es que te lo abren para poder ver el contenido. Y ahí es donde está el problema, porque cuando tú quieres usar ese .hard para instalar algo en tu Minecraft, ya sea Optifine o lo que sea, tú lo que quieres es que ese .hard no se abra para ver su contenido, sino que se ejecute con Java, que es lo que nos va a permitir que se abra el programita que contiene ese .hard y que haga lo que tenga que hacer, como digo, instalarse Optifine o lo que sea. El problema, como decía antes, viene porque se ha asociado ese tipo de archivo, esa extensión, a un programa de compresión de ficheros. Nosotros lo que queremos es revertir eso. Os voy a contar varias formas de hacerlo, ¿vale? Una forma, digamos, temporal para salir del paso en un momento dado y otra forma para que ya nunca más esos archivos .hard se abran con el gestor de archivos comprimidos, sino que se abran siempre con Java. Vamos a ver cómo sería. Para poder ejecutar un .hard con Java es tan sencillo como ponernos encima de él, dar clic derecho y se nos abrirá un menú donde tendremos diferentes opciones que pueden variar de un ordenador a otro en función de lo que tengamos instalado. Este que estáis viendo en pantalla es como saldría con Windows 10. Luego os enseñaré también cómo saldría en Windows 11, ¿vale? Como veis, lo que tenemos que hacer es venir aquí donde pone Abrir con y ahí Buscar Java. A mí veis que aquí me salen dos instalaciones diferentes de Java. Lo normal es que te salga una sola vez, ¿no? Bastaría con darle a Abrir con y ahí Seleccionar Java y ya estaría. Obviamente tenemos que tener Java instalado en el sistema. Pero lo normal es que, pues eso, si os habéis preocupado antes de instalar el Java, os salga. Nada, tan sencillo como eso. Abrir con, le damos aquí a Java y ya está. Ya se ejecutaría el archivo con Java en vez de ejecutarse, en vez de abrirse con Winrar o similar. Esta opción, como digo, no es permanente. Esta opción nos vale solo para esta vez. La siguiente vez que hiciésemos doble clic sobre un archivo .jar, nos lo volvería a abrir de forma errónea con Winrar. Entonces, para eso hay que hacer otra cosa. Para eso lo que habría que hacer es darle aquí abajo donde pone Elegir otra aplicación. Y aquí vemos que nos va a salir también Java. Lo que hay que hacer es seleccionar Java para ejecutarse. Pero además hay que marcar esta casilla que sale más abajo que pone Usar siempre esta aplicación para abrir los archivos .jar. Eso lo que nos hace es que los .jar a partir de ahora queden asociados con Java. Y que con un simple doble clic se nos vayan a abrir con Java. Solo habría que marcar la casilla, seleccionar Java. Veis que, insisto, a mí me salen dos veces Java por una historia extraña que tuve que hacer. Tuve que instalar dos veces Java en mi sistema. Pero lo normal es que salga solo una de Java. Le dais a Aceptar y ya automáticamente los .jar en vuestro sistema van a quedar asociados a Java. Y bueno, eso que os he enseñado era Windows 10. En Windows 11 el menú contextual cuando nosotros le damos clic derecho a un .jar va a ser un poco diferente. Pero no pasa nada. Si os dais cuenta es un pelín diferente pero también tenéis ahí la opción Abrir con. Está colocada en otro sitio y tal. Pero al final el funcionamiento es muy 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 parecido. Aquí tenéis que elegir Java en esta lista. Si no os sale aquí le dais a Elegir una aplicación en el PC que saldrá una lista más extensa. Y ya está. Lo seleccionáis, marcáis la casilla y ya estaría. Pero cuidado porque después de haber hecho esto y aunque le estemos dando a Abrir con Java, incluso estemos haciendo la segunda solución y estemos asociando para siempre los .jar con Java, nos puede suceder que cuando le demos a Ejecutar no funcione. Es decir, se abra como una ventana negra, parece que se va a ejecutar, pero luego en realidad el .jar no se ejecuta. Ese, amigos, es un problema diferente y eso se soluciona de otra manera. Para eso tengo otro vídeo que subí ya hace un tiempo y en el que os explico cómo se soluciona ese otro problema, que como digo es diferente de este. Os dejo el enlace a ese vídeo en la descripción y por aquí arriba en una tarjetita, por si después de haber hecho esto que os acabo de contar, aún así los .jar parece que se ejecutan, pero no, a ayudaros a solucionar eso también porque ese es otro problema un poquito más complejo, pero que también tiene solución. Como digo, enlace en la descripción y aquí arriba en tarjetita para ayudaros en caso de que os pase eso. Pues nada, espero que con esto os haya ayudado en caso de que tuvieseis este problema. Muchísimas gracias si os ha ayudado este tutorial, dejarme vuestro like, suscribiros al canal. Ya sabéis que en este canal en realidad lo que menos hay son tutoriales, lo que más tengo son series y aventuras en Minecraft. Así que os recomiendo echarle un vistazo al resto de mis vídeos. Y lo dicho, muchas gracias por verme. Cualquier cosa me podéis escribir en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.